Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso Que se pierda en el calor de nuestro gran amor, mi amor Yo quiero ser, un solo ser, un ser contigo Te quiero ver, en el querer, para soñar En la dulce tentación, de un beso mordelón, quisiera Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti Compañeros en el bien y el mal, ni los años nos podrían pesar Amorcito corazón, serás mi amor Compañeros en el bien y el mal Y el mal, ni los años nos podrían pesar Amorcito corazón, serás mi amor Amorcito corazón, serás mi amor